¿Sí o no? O sea, para mí estás jugando doble, esto, ya te lo dije en la cara, ya esto, no, es que hay que darle la razón a alguien en una parte, otra parte, entonces le dije, no es cierto, o sea, a mí no me vengas a creer, o sea, creer ver. El día de hoy, en la casa de los famosos, Romer explota con Aleska debido a lo que ha pasado, bueno, básicamente menciona que Aleska le ha dicho que hay que darle la razón en una parte a alguien y en otra parte a alguien, por lo cual Romer le dijo a Aleska que simplemente ella estaba jugando doble, porque era darle la razón a ambos puntos, y siendo que ambos puntos no tienen la razón, así que menciona lo que es Aleska, no, no, es que yo no he mentido, pero no me estás diciendo la razón del por qué, y Romer, claro, te lo estoy diciendo, es porque tú eres una persona doble cara, con doble juego, que lo haces, y bueno, Pablo menciona que esto a él realmente, Aleska le quiere sacar la vuelta, porque sabe muy bien que Maripili la expuso, Maripili simplemente dijo lo que muchas mencionarían de Aleska, así que como puedes ver, mientras tanto lo que es Aleska menciona que Romer se está haciendo el loco, porque ahora le ha dicho Romer a Aleska que Lupillo sí sabía de la cena, y menciona a Lupillo que no. Y como puedes ver, Aleska también está dando su versión de Lupillo, para que evidentemente tenga la protección de él, por lo cual ahora que Aleska es descubierta, simplemente está buscando un argumento para que la defiendan, y ahora incluso está hablando acerca de igual forma de la cena, si tanto lo querían cuidar a él, entonces para qué hacen la cena. Así que Romer menciona que no, no puede hacer eso Aleska, como le va a estar dando la razón a dos personas en un punto, y bueno, como puedes ver Aleska quedó fastidiada después de esto. Así que vamos a ver lo que sucede, porque yo incluso Lupillo pues le dijo a Aleska que se la están intentando voltear para dejarla en mal. Y bueno, de mi parte sería todo, recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video.